Buenas tardes campuceros, en la tarde de hoy vamos a continuar hablando de nanomateriales con el Dr. Edgar González, entonces le doy la palabra al Dr. Edgar González, nuevamente le agradezco haber aceptado esta invitación a Campus Party 2012. Gracias a ti. Vamos a continuar con lo que habíamos iniciado esta mañana, pero ya mirando un poco el problema de materiales, propiamente dicho, en dónde va la ciencia y tecnología de materiales en particular, materiales nanoestructurados y en esencia, su uso, su utilidad en este momento que se proyecta con este tipo de nuevos materiales. Antes que nada, valdría la pena mirar muy brevemente el problema de materiales desde el punto de vista de clasificación, cómo se clasifican estos materiales en términos de su composición. Básicamente, estos son los cuatro grandes grupos de nanomateriales que se están trabajando en este momento, en ciencia y tecnología nanoescalar. El carbono quizá ha sido uno de los materiales más revolucionarios, en este momento estamos en la era del carbono. El carbono ha representado uno de los materiales de mayor impacto, desde que se descubren ciertas fases del carbono, nuevas fases del carbono, el carbono empieza a ser quizá uno de los materiales estratégicos para el desarrollo de nuevas tecnologías. Básicamente, cualquier material hecho de carbono puro o basado en este elemento, en donde la mayoría de átomos estén hechos de carbono, podríamos clasificarlo como un material basado en carbono. El carbono tiene una particularidad muy especial, que nos permite, en principio, apreciar su importancia. Dependiendo de la manera como el carbono se organice, dependiendo de la manera como los átomos de carbono se organicen, se van a crear distintos tipos de materiales. Aquí en esta gráfica vamos a tener algunas de las fases que se denominan en química fases alotrópicas del carbono. Las principales fases alotrópicas del carbono aparecen aquí descritas. El diamante es una fase bien importante, el grafito, el grafeno, el nanotubo de carbono, que es uno de los materiales de mayor impacto en los últimos años, y el fulereno. La topología, la forma, la geometría con que se organizan los átomos de carbono, determinan cada una de estas fases. Miremos, por ejemplo, la primera, miremos la primera fase, el diamante. En el diamante los átomos de carbono se organizan de una manera muy especial, formando una especie de cubos, de cubos, los átomos se ubican en los vértices de cubos imaginarios y otros átomos se ubican en el centro de esas caras que forman esos cubos. Esa es como la geometría en que se disponen los átomos de carbono para generar el diamante, para producir el diamante. La forma de este material, este por supuesto que no es un diamante real, pero el diamante tiene particularidades muy especiales, ha sido un material muy apetecido. Aquí los átomos de carbono están dispuestos de esa manera. Se denomina una estructura cúbica, cúbica, con átomos en los centros de las caras. Cuando los átomos se organizan de esa manera, producen este material, uno de los materiales naturales más duros que se conocen. Rayar al diamante no es posible. Con materiales naturales el diamante no puede ser rayado. Es el material más duro que existe. Los átomos están dispuestos de una manera muy compacta que hace muy difícil rayar al diamante. Ópticamente presenta transparencia. Ópticamente es muy apetecido por su brillo. Este material, por ejemplo, tiene propiedades interesantes a nivel térmico. Conduce muy bien la energía térmica. En ciertas direcciones no conduce de manera satisfactoria la corriente eléctrica y se clasifica como un dieléctrico. Este material proviene de que los átomos de carbono hayan quedado organizados como aparecen allí. Cuando se colocan en los vértices de estos cubos y esa estructura se repite periódicamente, tenemos el diamante. Sin embargo, si se cambia la posición o la organización de los átomos, por ejemplo, si a los átomos se les coloca en forma de estructuras de este tipo, formando especie de redes hexagonales, si a estas redes hexagonales las pongo superpuestas, se forma el grafito. En el grafito los átomos de carbono se organizan de manera diferente a como lo hacen en el diamante y la respuesta de ese material es esta. Este es el grafito. Lo único que ha cambiado es la posición o la organización de los átomos. El grafito es un material bastante blando. Es tan blando que se utiliza para lubricación de materiales o piezas mecánicas. El grafito en principio no es transparente, es bastante blando, no es transparente, conduce muy bien la corriente eléctrica a diferencia del diamante. También es un conductor de energía térmica. Son materiales bastante diferentes que se me hizo por aquí, se cayó el condenado. Ah, mire. Son materiales total y absolutamente diferentes en su estructura. Uno es el más duro, el otro es muy blando y la única diferencia es en la posición que ocupan los átomos, porque este material está hecho prácticamente del mismo tipo de átomos, carbono, salvo que la organización en los dos materiales cambia de manera importante. Esa es una segunda fase del carbono, el grafito. Allí se indica la tercera fase del carbono, que es el grafeno. Esta sería una lámina de grafeno. Cuando los átomos de carbono se disponen en una estructura hexagonal y forman una sola lámina, tenemos uno de los materiales que en este momento está de moda. Fue hace poco tiempo premio Nobel debido a la capacidad que tuvieron los investigadores de sintetizar este material. Este material tiene propiedades exquisitas. Desde el punto de vista de propiedades mecánicas, es un material de una gran resistencia mecánica. Tiene propiedades electrónicas muy importantes, propiedades ópticas, que lo hacen un importante candidato para competir con la tecnología del silicio. El grafeno está de moda en este momento. La mayor parte de grupos de investigación que trabajan en el carbono están dedicados básicamente a esta fase alotrópica, que es la del grafeno. Esta otra fase que tengo aquí es la del nanotubo de carbono, que se puede, si se quiere geométricamente construir, dándole vuelta al grafeno y construyendo un tubo. Esto se conoce con el nombre de nanotubo de carbono. Es una estructura muy especial, una estructura extraordinaria. Esta estructura en realidad se está posicionando como un material universal extraordinario. Sirve necesariamente, no solamente para aplicaciones que tengan que ver con electrónicas, sino también aplicaciones mecánicas debido a la gran dureza que tiene el material. Aplicaciones ópticas, aplicaciones térmicas, es un material excepcional. Y lo único que en este caso hacen los átomos es disponerse en una red grafenal, pero colocada en forma de cilindro. Y finalmente está la fase en donde tenemos una esfera. Los átomos de carbono se disponen en una especie de esfera que se llama el fulereno. El fulereno es otro material bien interesante porque tiene forma de jaula. Allí se pueden empaquetar compuestos, allí se pueden empaquetar elementos y evidentemente es otra de las estructuras del carbono que está posicionándose como promisoria en términos de aplicaciones, en términos de desarrollo científico y tecnológico. Esta gran diversidad, esta riqueza que presenta el carbono en función de cambiar únicamente la posición de los átomos, hace pensar básicamente que en ciencia y tecnología de nanomateriales la clave fundamental está en cambiar la posición de los átomos si uno quiere cambiar las propiedades del material. Las propiedades del material, entre otras cosas, dependen dramáticamente de la forma como se ordenen los átomos, de la forma como se organizan los átomos. En nanosciencia y nanotecnología hay una segunda grupo de materiales bien importantes que son los materiales metálicos, basados en metales. Son estructuras en donde esencialmente uno trabaja metales en tamaño nanométrico, llamados también nanopartículas, nanopartículas, pueden ser de cualquiera de los metales conocidos. Las más importantes son las nanopartículas que están hechas de metales nobles, plata, oro, platino, paladio, etcétera. Con estas estructuras, como vamos a mostrar aquí, se están consiguiendo interesantes avances en términos de potenciales aplicaciones en remediación, energía y salud, que son las tres áreas en las cuales fundamentalmente uno puede enfocar esto. Este es otro material muy importante que es una molécula polimérica, el dendrímero. Es un material degradable que va a jugar un papel importante en los próximos años. Y estarían los materiales compuestos. Materiales en donde en realidad lo que se hace es tomar una matriz base e incrustar ahí nanopartículas. Estos materiales o nanocompositos juegan un papel importante, sobre todo en cierto tipo de aplicaciones. Por ejemplo, en telas, en telas con propiedades especiales. O en reforzamiento, por ejemplo, de huesos con cierta porosidad, etcétera. Siempre que uno necesite una base para fortalecer un material, utiliza un compuesto de esta naturaleza. Ese sería en esencia el tipo de materiales con los cuales la nanociencia y la nanotecnología en este momento está trabajando. Y esos materiales se pueden evidentemente organizar en topologías o geometrías muy diversas. Se pueden generar muchísimas, muchísimas formas distintas. Hilos, esferas, capas delgadas. Se pueden generar evidentemente estructuras un poco amorfas, bien organizadas. Hay una muy amplia gama de materiales que se pueden conseguir con este tipo de clasificación. Antes entonces de empezar a mirar aplicaciones, me gustaría mostrarles el cuadro general que se proyecta para los próximos años en ciencia y tecnología de materiales. ¿En qué estamos? Actualmente estamos en esta fase, en lo que llamamos la quinta generación de nanomateriales. Los nanomateriales se han movido históricamente desde la primera generación, que fue cuando se logró controlar la composición, el tipo de material. Cuando desde la química o la ciencia de materia condensada se lograron fabricar los primeros nanomateriales que tenían un control en el material, es decir, se podían hacer de plata, se podrían hacer de oro, teníamos ya desarrollada lo que llamábamos la primera generación de materiales. En la segunda generación de materiales se dio un salto importante, porque no solamente se controlaba el material, sino se controlaba el tamaño. Ya podemos en el laboratorio controlar el tamaño que pueda tener esa estructura, y eso es importante, porque como vamos a ver, las propiedades dependen del tamaño también. Bien, la tercera generación de materiales es el control de la forma. Ya no solamente controlamos el tipo de material, el tamaño, sino también la geometría. Si el material es cúbico, tiene un tipo de comportamiento diferente que si el material es esférico o si el material es de tipo cilíndrico. La cuarta generación de nanomateriales es aquella donde se controla la composición. Podemos controlar la posición que tengan los átomos en el material. Podemos, por ejemplo, hacer una esfera de oro y cubrirla con otro metal diferente en la superficie. Ese control en la composición facilita muchísimo la programación de estos materiales. Y actualmente estamos en la quinta generación de nanomateriales. En esta quinta generación podemos controlar todos los parámetros. Podemos controlar el material, podemos controlar el tamaño, podemos controlar la forma y la composición. En esa etapa de desarrollo se encuentra en este momento la ciencia y la tecnología de nanomateriales. El control de tamaño, forma, composición y el control de todos los parámetros simultáneamente nos abren unas expectativas, como vamos a ver, sorprendentes. Sorprendentes porque estos materiales tienen un comportamiento muy especial cuando los tenemos en la nanoescala. Miremos entonces de qué factores van a depender estas propiedades de los nanomateriales. ¿Cómo los podemos, en esencia, programar y controlar? La definición de la nanotecnología estaba orientada fundamentalmente al control de la materia a nivel nanoescalar. Al control de sus propiedades. Y la forma de controlar las propiedades va a depender de estas características que ya vimos. La forma, el tamaño, la composición, etc. Básicamente la escala va a ser importante como veíamos esta mañana. Materiales muy pequeños o estructuras de muy poco tamaño presentan comportamientos diferentes a estructuras de mayor escala. La escala va a jugar un papel fundamental, un papel primordial. Algo importante que podríamos observar, por ejemplo, voy a tomar como caso específico el oro. El oro es un metal noble. Este cubo de oro está en escala métrica. Está en la escala en la cual podemos manipularlo, lo podemos observar. Si este material se estudia desde el punto de vista de ciencia y tecnología, nos interesan sus propiedades. Sus propiedades de conductividad eléctrica, su dureza, sus propiedades mecánicas, sus propiedades térmicas. Y por supuesto, sus propiedades ópticas. El color es importante porque el color nos dice cómo la luz está interaccionando con los átomos que forman parte del material. Si a este material yo lo dividiese en ocho partes iguales, notaríamos que no cambia para nada sus propiedades. Sus propiedades se mantienen intactas para estos trozos porque todavía el material pertenece a una escala macroscópica. Si el material está en escala macroscópica, cambiar el tamaño no afecta al material. En escala macroscópica no pasa nada. Yo puedo dividir el material cuantas veces quiera, pero si me acerco a la nanoescala, si el cubo baja de 100 nanómetros, por ejemplo, ahora sí el tamaño empieza a importar muchísimo. Por ejemplo, estos cubos de oro tienen un color que dependen del tamaño que tenga la partícula. El color depende de qué tan grande es el material. El color sufre un corrimiento. Las propiedades del material cambian si yo lo achico o yo lo agrando. En nanoescala el tamaño es muy importante, como vamos a ver también la forma y la composición. Aquí, por ejemplo, se pueden observar una imagen tomada con microscopía electrónica de cubitos de oro. Estos son cubitos de oro de 400 nanómetros. Si yo lo coloco, estos cubitos de oro, los pongo a flotar en agua, el movimiento bromiano me los dispersa y el oro se ve de color rojo. Ese es el color que hace manifiesto este material cuando está disperso en el líquido. No se ve amarillo como se ve el oro normal. El oro en macroescala se ve amarillo. El oro en nanoescala puede ser rojo, puede ser azul, puede ser verde. Puede tomar el color que uno desee cambiándole estas condiciones, tamaño, forma, etc. En este caso, por ejemplo, nos podemos aproximar un poco, podemos hacer un zoom. Estos son nanomateriales, son cubos, cubos de oro que tienen propiedades especiales. Estos cubos, aquí los podemos ver en gran amplitud, ampliados a una escala importante, ya se alcanza a notar la manera como los átomos se encuentran perfectamente bien organizados allí. Si hacemos un zoom lo suficientemente amplio, vamos a encontrar el perfecto ordenamiento que tienen estos átomos en el material. Eso hace que se les clasifique como cristalinos. Son cristales porque los átomos están muy bien ordenados. Y es sobre estos átomos que le vamos a pegar, le vamos a pegar lo que queremos allí en la superficie. Al material se le va a programar en la superficie y es en estos átomos donde vamos a realizar ese tipo de tarea. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué ocurre cuando cambiamos el tamaño. Vamos a poner un ejemplo concreto. Estas son partículas de oro. Estas partículas de oro son de forma esférica, de forma aproximadamente esférica. Estas que tengo aquí son partículas de 5 nanómetros. Estas que tengo aquí son de 15. Estas que tengo aquí son de 25 y estas que tengo aquí son de 80 nanómetros. Si yo a esas partículas las disuelvo en agua, las disperso, perdón, las disperso, no las disuelvo, las disperso en agua, el color que expresa el oro cuando está en esta fase dispersa es un color rojo, un rojo pálido, si se quiere. Pero a medida que el tamaño del oro va aumentando, el color rojo va cambiando. Aquí es un rojo mucho más intenso y finalmente para partículas de gran tamaño se vuelve azul. Ese es el color del oro en dispersión. O sea, no es el mismo color amarillo que veíamos en fase macroscópica. Significa entonces que el tamaño del cuerpo determina las propiedades. Cambio el tamaño, cambian las propiedades. Es una primera condición importante. ¿Qué pasa si cambia la forma? Aquí lo que se está haciendo es cambiar la forma de partículas de plata. Estas son partículas de plata muy pequeñas. Aquí las partículas son esféricas, aquí son en forma de tubo, aquí son cúbicas, aquí triangulares y aquí hexagonales. Si la plata, sin cambiar su tamaño, cambia de forma, cambia sus propiedades. Aquí la plata va cambiando de color. Pasa de color amarillo, verde, uno cree un color bastante intenso en violeta, un color rojizo intenso. La plata, al cambiar de forma, cambia de color. Si cambia de color es porque están cambiando sus propiedades ópticas. Entonces, la forma determina también el tipo de comportamiento. Por ejemplo, si cambiáramos en un tubito, en un pequeño rod, en una barra de oro, si cambiáramos la longitud de la barra y dejáramos constante la sección transversal, el color del oro cambiaría. O sea, las propiedades del material son completamente diferentes si las barras son largas o las barras son cortas. Uno tiene una gran riqueza de posibilidades para programar estos materiales. Si cambia la composición, también cambian las propiedades. Estos son cubos exactamente iguales, pero hechos de plata, de oro y de paladio. El color, evidentemente, es distinto a lo que dice que las propiedades ópticas son diferentes. Seguramente, otras propiedades también serán diferentes, no solamente las ópticas, que son las que estamos observando aquí. En esencia, ya se tiene una gran librería de materiales. Nosotros, en realidad, allí en el laboratorio de la Universidad Javeriana, estamos ya en capacidad de sintetizar cualquier forma, cualquier tamaño y cualquier composición. Se tiene una variedad muy grande de materiales y dependiendo de esa composición, de esa forma y de ese tamaño, uno programa las propiedades que desea del material, lo que uno desea. Aquí, por ejemplo, hay una gama de diferentes tipos de materiales que uno puede encontrar, que uno puede sintetizar. Aquí hay rot de paladio, aquí hay barras de plata, aquí hay titanio, aquí hay serio, aquí hay muchísimos metales, semiconductores y toda otra gama de materiales que cambian drásticamente de color, lo que significa que sus propiedades son completamente diferentes. Esta gama de materiales, pues, nos abre una perspectiva bien importante. Vamos a empezar, entonces, mirando un poco, ya nos alistamos con el ferrofluido. Vamos a mirar un material que por sus propiedades resulta fascinante, fascinante. Esta mañana lo veíamos, esta mañana habíamos hablado un poco de las partículas magnéticas. Es un material que tiene propiedades magnéticas, es el óxido de hierro, óxido de hierro. Son partículas muy pequeñas, estas que vamos ahora a ilustrar son de 5, entre 5, 6, 7 nanómetros. Son relativamente semiesféricas, casi esféricas, pero vamos a ver cómo fabricar un nanomaterial y las propiedades que puede tener. Vamos a tomar una serie de partículas muy pequeñas con propiedad magnética. Si estas partículas tienen forma cúbica serían diferentes que si tienen forma esférica, hay que tener cuidado con la forma. Aquí las vamos a tomar de geometría esférica. Esas partículas las vamos a dispersar en un líquido. Puede ser agua, aceite. Aquí en particular les vamos a colocar aceite. Y formamos en esa dispersión un nanofluido magnético. Se llama un nanofluido magnético. El nanofluido magnético, por supuesto, que hace expresa un comportamiento bien especial, como vamos a observar. Es un material que está muy de moda. Los ferrofluidos se están posicionando como un material exótico, porque es una especie de material magnético que toma cualquier forma que yo quiera. Porque es un material líquido, un material, si se quiere, mórfico. Cambia lo que yo quiero que haga, lo puede hacer. Vamos a mirar una especie de ilustración. Si quiere empezar. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sale imagen aquí. Esto que tenemos ahí es una forma cualquiera hecha con imanes. Con imanes. Vamos a colocar ahí encima un fluido. Un fluido magnético. Echemos un... Si quieres... Por favor. El fluido magnético, pues, tiene... Está hecho de nanopartículas. Tiene partículas magnéticas. Tendrías eso. No, no, no. No, no, pero es que se acabó. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias. 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 Vamos a hacer un motorcito magnético. Gracias. Gracias. Bueno, nos faltó un poco de fluido porque eso empieza a formar movimientos opuestos. Aquí se mueve en una dirección, arriba empieza a moverse en otra y se generan vórtices bien interesantes. Se pueden hacer, si se quiere allí, fuentes, fuentes de fluido magnético que son bien interesantes. Aquí vamos a mostrar un video. Una curiosidad, una curiosidad bien interesante. Resulta que cierto tipo de bacterias sintetizan este tipo de partículas. Hay unas bacterias que tienen la capacidad de producir nanopartículas magnéticas de formas muy bien definidas. Por ejemplo, esta bacteria sintetiza nanopartículas magnéticas casi cúbicas. La calidad de esta síntesis es excelente. Hay bacterias que sintetizan nanopartículas magnéticas en forma de lágrimas, en forma cúbica. La calidad estructural de estas partículas es muy difícil de conseguir en el laboratorio. En este momento se está investigando la posibilidad de sintetizar en gran escala nanopartículas magnéticas para generar fluídica utilizando cultivos bacteriales. Estas bacterias utilizan las partículas para su correspondiente orientación con campo magnético de la Tierra. Algunas partículas también son sintetizadas para combatir ciertas toxinas, etc. Tienen alguna función metabólica, pero en esencia cumplen un papel básico de orientación debido al campo geomagnético que les permite en principio utilizarlas para tal fin. Es una técnica que incluso está dando buen resultado. Estas partículas, cuando uno les coloca óxido de hierro, producen grandes cantidades de gas, de biogás. Es decir, se están explotando posibilidades interesantes en términos de lo que estos animalitos pueden hacer con estas partículas magnéticas, que uno las puede también encontrar en estos seres biológicos. Miremos otra orientación que tienen, otra propiedad que tienen los materiales en función de su organización. Si yo cogiera el grafito y lo orientara perfectamente, lo sintetizara de tal manera que quedara perfectamente orientado, se obtiene un material que en vez de ser atraído por los imanes, es rechazado por los imanes. Es lo que llamamos el diamagnetismo. Estos materiales, estas estructuras de grafito altamente orientado, que es lo que se llama grafito pirolítico, se están empleando muchísimo cuando uno necesita tareas de levitación. Aquí vamos a observar, aquí vamos a observar, vamos a hacer el cambio. Aquí vemos una laminita de grafito pirolítico montada sobre imanes. El grafito bien orientado, el grafito pirolítico en principio es rechazado por el imán. Se habla de diamagnetismo, diamagnetismo. Los cuerpos pueden ser paramagnéticos si son atraídos, pueden ser diamagnéticos si son repelidos. El agua, por ejemplo, es diamagnética. Este material flota perfectamente sobre un imán. Es una laminita de grafito que si uno adelgaza lo suficiente, la capacidad de flotación se hace bastante, bastante visible. Uno también puede, entre dos láminas de grafito pirolítico, colocar un imán y el imán queda levitando. Queda levitando porque las láminas de grafito pirolítico lo rechazan y el imán queda en suspensión. Queda prácticamente en un estado interesante. Esta levitación puede llegar a ser ilustrativa, pero puede llegar a tener aplicaciones interesantes porque uno puede conseguir sistemas de movilidad que no toquen un sustrato magnético. Se puede colocar una base magnética y el sistema que se mueve puede ser diamagnético y ese sistema al no tocar la superficie la fricción es nula y podemos tener desplazamientos sin pérdidas por fricción. Las aplicaciones son interesantes para hacer investigaciones de enjambres, es decir, estructuras que se organizan o se ensamblan, serían ideales porque uno las mantiene flotando y no gasta mucha energía en su desplazamiento. Uno simplemente con haces de aire, uno puede orientarlas o puede cambiar la configuración. Este sería otro material que podría llegar a ser bastante curioso. ¿Qué es nanoestructurado? Son materiales nanoestructurados. Esta imagen tomada con un microscopio de fuerza atómica, que es un microscopio que tiene una aguja, que baja y explora, explora el material, muestra que está perfectamente orientado. Es un material muy organizado. Es un poquito costoso, pero con toda seguridad los procesos de fabricación lo harán mucho más accesible y jugará un papel bien importante allí. Este material es bien interesante. Este material en robótica ahora está de moda. Está de moda porque se pueden hacer cosas muy bonitas con este material. Son alambres que tienen memoria, alambres que recuerdan, que recuerdan formas. Estos alambres que son aleaciones de diferentes metales, se pueden hacer con oro o con otros metales nobles, pero salen muy costosas estas aleaciones. Hay una aleación que sale relativamente económica, que es la aleación de níquel y titanio y forma el nitinol. Este alambre tiene particularidades muy especiales. Si ese alambre se programa, si uno le da a ese alambre una cierta forma, a una cierta temperatura y le cambia dicha temperatura y la regresa a la forma anterior, cuando el alambre regrese a la temperatura anterior, recuerda la forma y toma dicha forma. El alambre recuerda lo que ha pasado con su forma anterior. Este pequeño móvil está desplazándose con simples alambres de nitinol. Simplemente lo que se hace es pasársele una corriente eléctrica que caliente el alambre y el alambre se deforma recordando su forma anterior y se pueden conseguir desplazamientos. Ahora con estos alambres se están haciendo muchos mecanismos. Son mecanismos de actuación que se utilizan cuando necesitamos que se recuerde la forma anterior que tenía el alambre. Lo vamos a ilustrar aquí con un ejemplo. Este es un alambre que su forma, cuando alcanza los 70 grados centígrados, es en línea recta. A 70 grados centígrados la forma de este alambre es línea recta. Entonces nosotros lo pusimos en forma de resorte. Si nosotros le colocamos una temperatura de 70 grados, recuerda la forma que le corresponde a esa temperatura y se vuelve recto. Podríamos decir que el alambre se estira instantáneamente cuando uno le coloca la temperatura a la cual le fue programada dicha forma. Volvió a probarse esto. Ah, es la cámara. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle fuego, esto se puede con agua caliente, queda muy bien con agua caliente porque uno lo echa en agua caliente, agua que esté 80 grados, 90 grados y el alambre inmediatamente toma la forma que uno le dio cuando lo programó a esa temperatura. Yo a la temperatura de 90 grados le puedo dar la forma de un triángulo. Después lo enrollo como quiera. Cuando lo vuelva a colocar a esa temperatura, toma la forma de triángulo que tenía porque el alambre tiene memoria. Son alambres, repito, que están muy de moda porque permiten gestionar tareas de actuación. Y se están utilizando ahora muchísimo para desplazamiento de pequeñísimos robots. Con estos alambritos se hace posible sincronizar desplazamientos bien interesantes. Entonces le vamos a poner, le vamos a poner, recuperó instantáneamente la forma. La forma que tenía inicialmente era una forma lineal. Podemos volverle, Santiago, a cambiar la forma, pongámosle otra forma cualquiera y volvámoslo a calentar, démosle una forma arbitraria. Una forma arbitraria, le podemos poner la forma que queramos, pero si lo ponemos a 70 grados, recupera la forma que tenía a 70 grados. Por ejemplo, ahora se le da esta forma y le ponemos la temperatura. Y recupera la forma lineal. No hay nada que hacer. Estas actuaciones pueden realizarse muchísimas veces. Es decir, claro que hay que cambiar un poco las propiedades para darle más resistencia y uno podría conseguir 100.000 actuaciones. El alambre puede trabajar 100.000 veces y no se agota, no se fatiga. Ahora vamos a ver otro. ¿Cómo? Este alambre, cuando estaba a 70 grados, tenía forma de resorte. Entonces lo vamos a poner recto. Si le ponemos los 70 grados, se vuelve un resorte. Porque fue su forma programada. Estos materiales podríamos llamarlos materiales programables. Se pueden programar, evidentemente. Él tiene que tomar la forma de un resorte porque fue la forma que tenía cuando tenía los 70 grados. Podemos darle a uno una forma arbitraria, completamente irregular. Él tiene que regresar exactamente a la misma forma. Está bien caliente. Se le puede poner la forma que uno quiera. Eso. Eso. Y tiene que regresar exactamente a la misma que tenía antes. Entonces, no se le olvida nunca. A este material jamás se le olvida lo que era. Jamás. Es un material muy especial. Repito, en robótica está muy de moda. Muy de moda. Una forma también de calentar el alambre es hacerle pasar una corriente eléctrica. Si uno no quiere con temperatura producida por fuentes como estas, agua caliente o cosas de estas, simplemente uno le conecta una pequeña corriente eléctrica y al pasar la corriente eléctrica por el alambrito, el alambrito se calienta y regresa a su forma original. No interesa en realidad cómo coloquemos la forma inicial. Esta tendencia que tienen estos sistemas es importante porque en principio a la materia la estamos mirando como algo que se puede programar. La materia es programable. Se le pueden dar ciertas características de programación. Ese tipo de línea se llama computación amorfa. Es programar la materia, considerar que los átomos son, entre comillas, unidades o agentes que reciben una cierta información y todos colectivamente responden de acuerdo a alguna función. Es una línea bien interesante que se está poniendo muy de moda. La materia programable. Materia programable. Materiales un poco más prácticos, mucho más pragmáticos. Son materiales basados en la naturaleza. Imitar la naturaleza es fundamental. Es vital. Y una forma de hacerlo es descubrir ciertos materiales que en la naturaleza observamos con frecuencia y que cumplen ciertas funciones muy especiales. Hay un tipo de plantas, hay un tipo de hojas muy especiales que nunca permanecen sucias, se limpian por completo. Son superficies que se llaman autolimpiables. Y esta es la gran revolución de los materiales porque el gran problema de contaminación ambiental lo tienen aquellos sistemas que se emplean para disolver las pinturas. Al disolver las pinturas, estos disolventes son agresivos, volátiles, contaminan en alto grado. Y la idea es utilizar pinturas o utilizar superficies que no se deterioren por la mugre, que no acepten la suciedad. Se llaman superficies autolimpiables y están muy de moda en este momento. Son de gran impacto a nivel ambiental. Estas superficies están basadas en una planta que es la flor de loto. La flor de loto, esta planta de origen oriental. Esta hoja tiene una particularidad muy especial y es que jamás, jamás está sucia. Es una planta donde las partículas de suciedad no se quedan en la hoja, se limpia. Cada que llueve, la lluvia arrastra la mugre y deja prácticamente limpia la superficie. ¿Por qué se ensucian los materiales? Los materiales se ensucian porque las partículas de suciedad se adhieren a la superficie y aparecen fuerzas atractivas que hacen que la partícula no pueda desprenderse con facilidad. La idea es observar cómo la planta evita que esas partículas se adhieran. Y para hacerlo tenemos que acudir a la microscopía. Tenemos que mirar la superficie de estas plantas autolimpiables. Y lo más interesante de estas plantas es que presentan una rugosidad, presentan toda una serie de pilotes que impiden que cualquier partícula de mugre depositada sobre ella toque la superficie. La partícula va a quedar prácticamente suspendida. Como las partículas son microscópicas, estas estructuras también tienen que ser de tipo microscópico. Y la segunda característica que tienen estas superficies es que el agua no las moja. Es decir, el agua no se pega, el agua no se adhiere a la superficie. Se dice que son superhidrófobas. No les gusta el agua. Entonces, cuando una partícula de agua llega, aquí se ve con más claridad estos pilotes de los que les estoy hablando. Si uno hace una reconstrucción de microscopía de estas hojas, hay muchas hojas aquí en nuestro entorno que tienen esta propiedad de efecto loto. ¿Uno cómo hace para saberlo? Es muy sencillo. Si uno a una hoja de estas, por ejemplo, le echa agua, es fácil notar, mire, que el agua no se pega. El agua resbala. El agua resbala con mucha facilidad. Es como si se tratara de mercurio. Cuando uno toma el mercurio, el mercurio no se adhiere fácilmente, por ejemplo, a la piel o no se adhiere fácilmente, por ejemplo, al vidrio. Aquí, cuando el agua no se adhiere a la planta y colocamos sobre la superficie de la planta una gota de agua y si la gota de agua forma o tiene forma esférica es porque esa superficie es superhidrófoba y rechaza, entre comillas, rechaza la suciedad. Esto despertó muchísimo interés. Este efecto loto es una patente muy importante. Es una patente formidable porque se están diseñando muchas pinturas y muchas superficies que funcionan de esta manera. Aquí, por ejemplo, vemos una superficie que ha sido colocada, es decir, sobre esta superficie ha sido colocada un contaminante, una partícula de suciedad. Fíjense que la partícula en ningún momento toca directamente la superficie, sino que queda suspendida. Podemos hablar, entonces, de que no hay adherencia. Si no hay adherencia, cuando una gota de agua pasa encima de ella, como el agua tampoco se adhiere, el agua absorbe esa suciedad y prácticamente arrastra dicha suciedad retirándola por completo de dicha hoja. Es un sistema, tres minutos, es un sistema bien interesante, bastante interesante, que permite, esto no está, que permite trabajar, por ejemplo, para eliminar el mugre, ¿no? Cuando la gota resbala prácticamente, la gota se lleva en sí todo el mugre que encuentra en su camino. Ya se están construyendo superficies que permitan, en principio, que este tipo de fenómeno ocurra y son superficies que simplemente, cuando llueve, son fachadas, por ejemplo, de construcciones, que cuando llueve, prácticamente, la superficie queda total y absolutamente limpia. Es un material muy sencillo de estructurar, es simplemente poner estos pilotes y se le dan las condiciones para que ocurra este tipo de comportamiento. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Como ya hemos hablado, el agua es polar, ¿se aplicaba superficies no polares, como aceites o otros tipos de grasas? En la mayoría de hojas existen cierto tipo de sustancias hidrófobas, como grasas, etcétera. Sí existen en ciertas hojas cierto tipo de sustancias que hacen mucho más superhidrófoba a la superficie para que el agua prácticamente no se adhiera y la gota pueda moverse por gravedad y arrastrar el mugre, ¿no? Eso sí depende mucho de la superficie, tendría que mirarse qué tipo de aceite es, porque si el aceite llega a tener afinidad, el aceite puede llegar a comprometerse. En este momento ya hay telas, ya venden ropa con este efecto, ¿no? Entonces, no se les pega, o si se pega la mugre, uno les hace rodar agua y no hay nada que hacer, ni aceite, ni ningún contaminante típico se queda pegado allí. Esta ropa con efecto loto, pues prácticamente no tiene este problema de que sufra envejecimiento por mugre, ¿no? Y el olor se contamina con partículas de plata, pero es que las partículas de plata no es muy conveniente ponerlas en la ropa, ¿no? O sea, depende del aceite, no podría uno generalizar que es hidrófoba para todas las superficies, ¿no? Depende un poco de eso, ¿no? Buenas tardes. Me preguntaba si, es que yo estoy en un grupo de investigación que estamos trabajando con semiconductores biológicos, ¿sí? Entonces me preguntaba si relacionado con todo esto, ¿qué prácticas de laboratorio, qué nos serviría para empezar el desarrollo como está? Pues de momento nosotros tenemos puro fundamento teórico, ¿sí? Entonces queremos ir más allá. El grupo lo empezamos el año pasado, pero entonces las prácticas que hemos hecho, los hemos hecho en los Andes, ¿sí? Y en el laboratorio de microelectrónica que hemos hecho, ya hemos hecho unas prácticas, pero ni siquiera nos han dejado tocar los instrumentos de una vez. Entonces queremos, por así decirlo, profundizar un poquito más en el tema. Inicialmente sería muy recomendable empezar con semiconductores cristalinos, donde uno puede controlar GAP, después empieza uno a trabajar con semiconductores y metales, o sea, híbridos, ¿no? Para llegar finalmente al caso más complejo y sofisticado que es el biológico. El camino más adecuado sería partir desde el cristal, pasar por el material híbrido y llegar al material, repito, más delicado de todos que es el material biológico, ¿no? Es bastante, bastante exigente. Y ese tema se va a poner muy de moda ahora con esto de la fotosíntesis sintética, para conversión de energía solar, etcétera. Estos materiales van a ser estratégicos. A futuro es la biotecnología en esencia la que va a marcar muchísimas de las pautas de desarrollo, no cabe la más mínima duda. Y gran parte de los materiales, yo no creo que serán rigurosamente biológicos, serán híbridos, ¿no? Tendrán materia orgánica, materia inorgánica, será híbrido porque siempre hay que negociar entre los dos tipos de materiales. Es el material probablemente más robusto, pero se está migrando, esa es la bio. No hay alternativa que esa es la línea, ¿no? Eso sí ya no... Buenas tardes. La pregunta sería como, ¿qué se ha pensado para remediar la ausencia de la banda de resistividad del grafeno? O sea, ciertos avances que ha hecho Samsung son acerca de la unión con silicio, pero así, ¿qué más se ha pensado trabajar? Es un tema caliente en este momento, ¿no? Está en proceso. Cualquier avance en esta dirección es muy significativo. Es un material muy nuevo, ¿no? No tienen... Es decir, 2004 se logra más o menos la síntesis, ¿no? Es un material que no tiene más o menos... Tiene ocho años de investigación, ¿no? Hasta ahora, hasta ahora, se empiezan a resolver los problemas cruciales de producción, tener los materiales suficientes para hacer la correspondiente investigación. Se está trabajando muy fuertemente con este problema de la resistividad, pero en ciertas aplicaciones es favorable, ¿no? Esta propiedad resulta muy favorable en cierto tipo de aplicaciones. En realidad, depende muchísimo hacia dónde se oriente. El grafeno se puede programar para que cumpla diferente tipo de funciones en dispositivos electrónicos y esta en particular podría ser importante en algún tipo de aplicaciones, como ocurre con los nanotubos, ¿no? También, dependiendo de la quiralidad, pueden ser nanotubos semiconductores o poco conductores o se pueden volver nanotubos metálicos. Al grafeno se le están descubriendo que también puede hacer manifiesta todas estas propiedades y con toda seguridad van a encontrar la variedad de propiedades que se espera que tenga. El grafeno probablemente de la talla como la ha dado hasta ahora el nanotubo de carbono, con toda seguridad, ¿no? Con toda seguridad. Bueno, Edgar, le agradezco mucho esta conferencia y damos por terminada esta sesión. Muchas gracias a todos, campuceros.